Muchas gracias y estamos ubicados en el barrio Castañares, en la escuela número 4047 María Eva Duarte de Perón. Nuevamente en este establecimiento en donde los problemas por la falta de agua continúan. Eso es lo que dicen los papás que habían convocado en la jornada de hoy a una sentada. Estamos con Belén, una de las mamás, que nos va a contar qué es lo que está ocurriendo en este establecimiento educativo. Belén, buen día. Hola, buen día. Bueno, como vos misma dijiste desde el primero de marzo que la escuela está con problemas de agua. A la mañana a veces hay, al mediodía se corta o hay una hora, dos horas del día, después no hay más agua. O tienen agua los baños de niños, pero no los baños de docentes. Y es una situación que no es solamente de este año, es una situación que viene hace muchísimos años en la escuela. Que la venimos reclamando desde siempre, pero nunca nadie nos escucha. Entonces, bueno, decidimos con los papás ayer hacer una sentada en la escuela. Hay muchos que en este horario no pueden venir, que van a venir más tarde, que van a venir duérmete la tarde. Pero queremos que se visibilice esta situación. Los docentes del turno tarde ayer le presentaron una nota a la directora, pidiéndole que se suspendan las clases, porque no hay agua. Y así lo dicta el reglamento que se hizo para la pandemia. La directora les respondió que la escuela número 4047, Eva Duarte de Perón, comunica al personal docente que están dadas las condiciones necesarias para brindar el servicio educativo a los alumnos de ambos turnos. Asimismo, se informa que para optimizar el servicio de agua, se realizaron las gestiones pertinentes en organismos afines. Esto fue ayer. Esta es la nota que emite la directora. Es la nota que les envía a ellos por medio del grupo de WhatsApp que tienen. Esta es la nota que hicieron los docentes de la tarde ayer. Y hasta ayer a la tarde todo estaba perfecto. La escuela venía bien, la directora, el supervisor. Todos dijeron que la escuela estaba en condiciones de seguir dictando clases. Pero, ¿qué pasa? Esto fue ayer y hoy los chicos ya no están entrando a clases. Y la directora no está en el establecimiento. Les acaban de informar que se suspenden las clases. Es así. Vinieron muchos chicos recién y la vicedirectora y los maestros avisaron que se suspendieron las clases porque no hay agua. Así que, bueno, esta es la situación que estamos atravesando hace muchísimos años ya. ¿Ustedes habían convocado la sentada a través del Facebook? A través del Facebook, a través de WhatsApp, de las redes. Pero, bueno, si los maestros tienen miedo de hablar y me pidieron que no diga quién me mandó la nota que hicieron ellos, imagínate qué queda para los padres. ¿Muchos de los papás iban a participar de esta sentada? ¿Habían comentado que tenían ganas de participar? Sí, muchos de los papás, sí. De la mañana eran unos 5, 6 y eran más a la tarde. Entonces, habíamos quedado a hacer llegar a la mañana los que podamos quedarnos hasta que empiecen a llegar los demás. Me comentabas que podría haber una solución porque tienen cisternas para ser llenadas. Exactamente. Vino un papá que tiene una empresa de construcciones y explicó que sí hay una solución y es simple. Hay que hacer dos entradas de agua distintas, una para cada cisterna. Y como muy caro, eso saldría a 20.000 pesos hoy en día. Entonces, la solución es fácil, pero no entendemos por qué no se hace. Hay una cisterna que es llenada, pero alcanza solamente para el turno mañana. Es así. Hay una cisterna que abarca lo que es cocina, baño docente y jardín de 5. Y una cisterna que abarca los baños de los niños. Para que se llene una, tiene que dejar de llenarse la otra. Entonces, ese es el motivo por el que no hay agua. Porque no se pueden llenar las dos al mismo tiempo. Entonces, se queda sin agua una o se queda sin agua la otra. Ayer mismo transmitimos por el Facebook de los papás, por la página, un vivo donde se veía que no había agua ni en el baño de niños ni en el baño de docentes. Vamos, justamente está llegando uno de los papás con una niña. Le están informando acá. Buen día, se está informando a los papás que no va a haber clases. Se está informando a los papás que no va a haber clases. A partir de hoy, vendemos las clases porque vinimos 7 y 30 y no hay agua, que es lo esencial. ¿Este problema se repite? Estuvo repitiéndose, pero nosotros la semana pasada, cuando iniciamos las clases, tuvimos agua regularmente, diariamente. Había venido la cooperativa a red y arregló, revisó todos los baños, cambió algunas mochilas. Pero antes de ayer estuvimos observando que hay pérdida en los mingitorios y en los inodoros de las niñas de los baños. Así que, por cuánto, va perdiendo agua y bueno, es por eso que después no termina, es decir, es una pérdida. Son muchos alumnos y no contamos con el recurso que es esencial. No es así, no obstante, en los jardines. Los jardines de infantes tienen agua y no tienen ninguna dificultad. Ay, ¿quién puso suspensión con C, por Dios? El problema en la red, el suministro es a través... No, perdón, 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 perdón. Y el problema ya se viene suscitando hace un tiempo. En realidad ahora es una válvula que me decía la ordenanza que estaba intentando, que ayer estaba bien. Pero bueno, en realidad me parece que es un trabajo que tienen que hacer, es un arduo trabajo porque no están bien hechas las redes. Entonces, ayer vinieron de la fundación Evita también y bueno, nos comentaban de que tienen que agregar un ramal, otra llave de paso. Y bueno, ya tomaron fotografías y nos dijeron que próximamente, mañana hicieron el relevamiento, vendrían a realizar las reparaciones. Así que bueno, esperemos. Son obras que van a llevar tiempo. Y esperemos que lo hagan lo antes posible. Igual, de todos modos, los chicos van a seguir con la actividad de clases a distancia. También lo hacen por vía WhatsApp. Así que no descuidamos el derecho esencial de los alumnos, que es el aprendernos. ¿Se suspenden solamente por hoy o hasta que se solucione? Y veremos hasta que se solucione. Es decir, hoy se suspenden porque no hay agua, no hay este recurso. Si vienen hoy, si vienen mañana y se soluciona, avisaremos de qué. Pero de todos modos, mañana no había clases porque se hace una evaluación para ver cómo nos fue estas dos semanas de programa, digamos, diferente. Porque eran clases primero con los niños de primero, segundo, tercero y séptimo. Estas dos semanas y recién iniciábamos a partir de la semana que viene, cuarto, quinto, sexto y después los grados. También primer ciclo y séptimo grado. Estarían todos. Pero la evaluación sería para ver cómo nos ha ido en este nuevo transitar, la metodología y la respuesta de parte de los padres. Su nombre es... Carolina Salís. Muchas gracias. No, de nada. Que tengamos el día. Palabras de la vicedirectora de este establecimiento educativo que está informándole a todos los papás que llegan que se suspenden las clases a raíz de la falta de agua. No están dadas las condiciones, lo decía la misma vicedirectora. Los papás están en la puerta, algunas mamás que están reunidas con esta novedad más allá de la notificación que había sido brindada. No tiene fecha la nota esta que está firmada por la directora, pero donde dice que sí estaban dadas las condiciones. Aunque en la jornada de hoy la novedad es que no hay agua en este establecimiento educativo. Bien, mostrame el cartel que dice que se suspenden las clases y con ese cartel nos vamos a despedir, María. Avisales a quienes hayan escrito que en un establecimiento educacional sobre todo, suspensión, todas las S que hay, tienen que ser S. Suspensión se escribe con S. ¿Te das cuenta cuáles son los inconvenientes de que se suspendan las clases? Estos. Ahí lo estás viendo. Errores ortográficos en la puerta de una escuela es inadmisible. Tanto la falta de agua como ese error ortográfico.